Siempre estamos buscando recetas nuevas, productos nuevos y como siempre, viste que vienen acá y bueno, se llevan algo rico pero siempre dicen, ay que engorda que es todo aquello que me hace mal entonces bueno, también tenemos algo saludable para ofrecer en caseritas así que bueno, tenemos una línea saludable, hecha con harina integral, semillitas baja en sodio, así que bueno, los grisines, que son esas lengüitas que son muy finitas muy artesanales, están hechas con esta harina que te digo que tiene el bajo contenido en sodio ahora hay una reglamentación que no se permite excederse en la cantidad de sal que les ponemos a los productos, así que cumplen con esta ley si bien contienen algo de sal, pero está regulado y son muy ricos, crocantitos, con semillita, el sabor que le da la semillita y tenemos los comunes y los saborizados con orégano o con sabor a pizza y después en lo dulce tenemos unas pepas nuevas, muy ricas que son especiales porque al paladar son como agridulces son bajas en contenido de azúcar, bajas en contenido de sodio tienen semillitas, harina integral y una mermelada de frutos rojos al paladar parecen como si fuera agridulce porque al tener la masa, uno está acostumbrado a comer la masita azucarada al tener menor contenido de azúcar se siente al paladar salado, pero no es salado así que bueno, son muy ricas, son para probar todos estos días estamos dando de probar al público que se acerca con una mermelada de frutos rojos que es muy rica así que bueno, es para cuidarse el que quiere cuidarse, digamos que todos sabemos que las harinas integrales las semillitas, es muy bueno incorporar a la dieta así que para comer con un poco menos de culpa no solamente para la cuestión de peso sino aquellos que son diabéticos, que sufren de hipertensión también es una propuesta saludable para estas patologías claro, bajamos el contenido de azúcar si bien bueno, los diabéticos no tendrían que, digamos que venir ni siquiera, hay gente que dice ¡ay, soy diabético! eso es muy mal a propagar me sube el azúcar de entrar nomás pero bueno, el que quiere darse un gustito por ahí tratar de controlar la cantidad de azúcar que ingiere por ahí se puede dar un gustito y después seguir cuidándose, ¿no es cierto? exactamente, bueno, sobre todo porque tienen harina integral la cuestión de poder ofrecer estos productos digamos con otros ingredientes ¿hace que el producto se encarezca? ¿no? ¿uno trata por ahí de pensarlo desde los precios de los otros productos? no, no, digamos que las pepas valen lo mismo que las demás masitas así que tratamos de también ver eso que cuidar el precio porque uno en realidad lo que quiere es vender en estas épocas uno necesita vender así que, bueno, cuidamos el precio también como para que todos puedan adquirirlas y darse un gustito ¿productos que van a estar durante toda la semana? ¿aquí en lo que es el local? sí, 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 van a hacer de, digamos que lo incorporamos a los productos del local y bueno, y estamos también con ideas de seguir incorporando generando nuevas propuestas siempre buscando de que la gente pueda conseguir todos los que, digamos, los que quieran cuidarse o los que quieran comer algo rico puedan pasar por el negocio y encontrar y, digamos, durante, a lo mejor se cuidan durante la semana y el fin de semana pueden darse el gustito y comerse algo un poco más venenoso yo, todo el Ramón ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ¡Gracias!